Quiere vivir la vida porque dice que es muy corta Una noche loca hasta que salga el sol Sin nadie que la siga ni le pide explicación ¡Mira! Ella dice que no quiere pareja Dice que es coger como canta a la reja Que lo que quiere es que está vacilón Y salir pa' la calle a bailar reggaetón Esta cosa no está por la mañana No para en tu casa, no duerme en tu cama Ahora vive como siempre quiso A su manera y sin compromiso Contra toda, no mira la hora Se descontrola, por eso aburre Ella quiere una noche loca Que pasa el sed de copas Quiere vivir la vida porque dice que es muy corta Una noche loca hasta que salga el sol Sin nadie que la siga ni le pide explicación ¡Suéltame! Y ahora Dice que ya no vuelve a llorar Que no quiere a nadie que la venga a lastimar Que con su corazón nadie puede jugar Y que no se vuelve a enamorar ¡Escuchame! Ella no quiere volver a enamorarse No quiere sufrir, no quiere desgastarse Ahora está pa' vivir el momento y no tiene ganas de romanecer Ella anda sola, no mira la hora Se descontrola, por eso ahora Ella anda sola, no mira la hora Se descontrola, por eso ahora Quiere una noche loca Que pasa el sed de copas Quiere vivir la vida porque dice que es muy corta Una noche loca hasta que salga el sol Sin nadie que la siga ni le pide explicación ¡Oe, oe, 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 oa! Una noche loca cae un peinado en la ¡Oe, oe, 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 oa! La vida es una sola y ya está media ¡Oe, oe, 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 oe! Este clase A Una vez más La sanduca está garantizada ¿Quién más? El Eje Cebron Music la más El Eje Cebron Music la más ¡Cloce Music! ¡Cloce Music! Cuando te com imaginé Story de ti Desde el momento en que Yo vi tu cara